¡Dasha! ¡Me voy que tengo que hacer unas cosas! ¡Tardaré un ratito en venir! ¡Vale, papi! ¡Yo me quedaré aquí dormidita esperándote! ¡Animafans! ¡Sospecho que Dasha, cuando no estoy en casa, aprovecha y hace cosas que tiene prohibidas, y luego se hace la loca. ¡Pues hoy se acabó! ¡Pienso espiar! ¡Adiós, Dasha! ¿Y dónde me escondo? ¡Detrás del sofá! ¡Ah! ¡Sí! ¡Perfecto! Creo que desde aquí la podré espiar bien. ¡Perfecto! ¡Creo que estoy sola en casa! ¡Sí! ¡Estoy sola en casa! ¡Vaya! ¡Qué cómodo se ve este sofá de humanos! ¿Qué os parece si me subo ahora que estoy sola? ¡No me lo creo! ¡Se va a subir al sofá! ¡Ay, que cómodo es! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué agustita estoy! ¡No puede ser! ¡Se está revolcando! ¿Qué? ¿Qué ha sido eso? ¡Uy, uy, uy! ¡Que me despobren! Unos momentos después... Vale, después de la siesta en el sofá que me he pegado... ¿Por qué no rebusco un poquito en esa papelera? Seguro que encuentro algo rico, rico. ¡No, no, no! ¡Sabe que la basura no se toca y se come! ¡Guau! ¡Cuántas cosas de humanos hay aquí dentro! ¡Guau! ¡Hasta hay un trozo de pan! ¡Muy rico! ¡Se ha metido toda la cabeza dentro! ¿Qué? Creo que se ha cerrado algo. ¡Oh, no! ¡Que me mella! Unos momentos después... ¡Oh, Dios mío! ¡Pero qué desastre es este! ¡Lo ha dejado todo desordenado y tirado por el suelo! ¿Y ahora? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué está haciendo ahora? No veo bien. Sí, mejor así. Está bebiendo un montón de agua. ¡Oh, no! ¡Eso le dará muchas ganas de hacer pipí! ¡Uf! ¡Qué sed tenía! ¡La basurilla que me he comido me ha dado mucha sed! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahora tengo muchas ganas de hacer pipí! Bueno, como estoy sola en casa y no me ve nadie... ¡Pasa aquí mismo! ¡Guau! ¡Qué bien me he quedado! ¡Luego, cuando venga Sergio, le pongo esta cara! ¡Es solucionado! ¡Si se ha hecho pipí la perrita meona! ¡Se acabó el espionaje! ¡Ven aquí, perrita! ¡Oh, no! ¡Es mi papi! ¡Me ha estado espiando! ¡Yo me voy a caer! ¡No me escaparás, perrita! ¡Ah! ¡Se me regó! ¡Gacha! Papi, la curiosidad mató al gato. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién ha sido de las tres? ¿Qué pasa, papi? Me has despertado. Déjanos dormir. Bueno, habrán sido imaginaciones mías. ¿Qué pasa? ¿Vosotras tres? ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿Nosotras? ¿Nada? Sí, somos unos angelitos papi. ¿Qué estás teniendo, pesadillas? Seguro que habré tenido alguna pesadilla. ¡Ay, que me mato! ¡Se acabó! Sé que han sido ellas. Pero tranquilos, porque tengo un plan. Mientras distraigo a las pequeñas monstruitos, me colaré en la habitación de una manera muy sigilosa. ¡Ay, que me mato! Papi, ¿qué estás bien? ¡Sí, no pasa nada! ¡Estoy limpiando! Bueno, no ha salido tan sigiloso. Una vez en la habitación, instalaré una cámara de seguridad de última generación. Con ella podré saber que está pasando por las noches. Oye, Nunu, ¿te puedes apartar que me quiero tapar? No, estoy muy a gusto donde estoy. Pero bueno, déjame taparme que hace frío. Vamos, pon ese culito. No. ¿Pero será posible? ¡Gatita traviesa! Bueno, vale. Te dejo taparte. ¡Papá! ¡Era broma! ¿Pero será traviesa esta gatita? ¡Aparta, anda! ¡Esto me rojo el pie! ¡No escaparás, papi! Nunu, no me fío de ti. Te tendré vigilada. Uy, ¿dónde está? ¡Estás aquí! ¡Venga, va! ¡A tu camita a dormir! Vale, me iré a mi camita. Pero volveré. ¡Vaya! Nunu no está en su camita. Pues aprovecho y se la quito. ¡Eh, no! Nunu viene para aquí a vivir en su cama. ¡Ah, me voy picando a la mía! Hmm, pensaba que había visto a Mimi en mi cama. Oye, Mimi, ¿te vienes a la cama de Sergio? ¡Estás loca! ¡Yo no quiero que Sergio se pate! ¿Misma que va a ser? ¡Uy! ¡Qué agustitoso está aquí arriba! Cuando se despierte, te castigará. ¿Qué se va a despertar? Si estará soñando que está en una playa tomando el sol. ¿No crees qué postura tiene? ¡Es verdad! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Qué papilla encima de la cama! ¿Ah? ¡Por poco! Chicas, creo que Sergio está súper dormido. Voy a volver a subir. ¿Qué ha sido eso? ¡Uf! ¡De la que me he librado! ¡Esta es mi oportunidad! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡De nombre de copas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya eres mi amor! ¡Papiripapi! ¡Mimi me está atacando! ¡Eso es mentira! ¡Lo sabía! ¡Sabía que vosotras dos erais las culpables! ¡Mimi y Nonu! ¡Castigadas durante todo un día! ¿Eh? ¡No es justo! ¡Dasha también se ha portado mal! ¿Pero qué estáis diciendo? ¡Si Dasha ha estado toda la noche en su camita! ¡Papi! ¡Esa no es Dasha! ¡Es un peluche! ¿Y qué ha estado haciendo Dasha durante toda la noche? ¡Bésame más! ¡Pasemos juntos toda la noche! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!